Sandoval Alberto Sandoval, vamos a ir otra vez por el segundo año y el mismo camarógrafo ¿Estamos listos? Estamos listos para tirarnos de chula Bueno, esperamos que hay fútbol, pero por ahí va Alberto ¿Estás listo? Sí, listo Entonces, ella pregunta por el condición de los gritos Cuando hablamos, nos hablamos con algunos gritos Otra vez más sin Por el amor, nos vamos a ir a la patria ¡Suscríbete! 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 Vamos a ser prescrito, nos podemos fortificar. Esto va a estar bien. Deja que salgo para la cámara. ¿Pero? Salgo para la cámara. Ah, salgo para todo el mundo, para el viejo. ¿Qué dicen con el modificio? Ya. Bueno, espere, ok. Puedes usar todo el cuerpo. Puedes mirar la cámara para estar allá afuera. Ok. Estando en medio. Para el tiempo. Vamos a hacer. Así que, por aqui, no. Lo que hace. Me dejó más. Lo que hace. Me dejó más. Espera. Lo que hace. Quiero decir. ¿Pero qué? No. Lo que hace. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.